Vamos en esta mañana a la palabra. Recuerde que hoy comenzamos el cuarto trimestre de este año 2017, año de la gracia de nuestro Señor Jesucristo 2017. Amén. Y estaremos dentro de este año de hablar de las promesas, de vivir las promesas del Señor. Este trimestre estaremos hablando acerca de poner en marcha o accionar las promesas de Dios. Hemos hablado de varias cosas referentes a las promesas, pero en este último trimestre vamos a tratar de poner en marcha las promesas, vivirlas y vivir conforme a esas promesas. Sabemos que las promesas Dios las cumple, pero a nosotros nos corresponde ponerlas en acción en nuestra vida. Es decir, vivir una vida conforme a esas promesas que estamos recibiendo de parte de Dios o que hemos recibido o también que vamos a recibir y que no faltan muchas promesas por cumplirse ya en este tiempo. No faltan demasiadas promesas. Y queremos arrancar en el día de hoy con el tema no seamos ignorantes. ¿Ignorante de qué? Yo no soy un ignorante. No, no, está bien. Posiblemente todos seamos inteligentes y tengamos nuestro conocimiento, pero no seamos ignorantes de lo que Dios está diciendo en este tiempo, de las promesas. No seamos ignorantes de este tiempo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar viendo ahí la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y leemos desde el versículo 8. Dice, más oh amados, Pedro está escribiendo en la iglesia, es decir, a nosotros, y dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendos serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¡Amén! ¿Cuántos esperan cielos nuevos y tierra nueva? ¿Y cuántos esperan la segunda venida de Jesucristo? ¡Aleluya! Estaremos enfocados en este trimestre en entender que no basta con saber y confesar todas las promesas de Dios, como he dicho antes, y que no basta con esperar que Dios las cumpla. Nosotros tenemos la responsabilidad en las mismas de actuar según ellas. Nosotros, como creyentes, hermanos, estamos esperando la mayor, yo creo, la más gloriosa de las promesas que tenemos, y es la segunda venida de Jesucristo. Jesús vino, en una ocasión, vino como el siervo sufriente, vino como el siervo amado, vino como aquel que vino para ser, como dice la Escritura, un cordero que fue llevado al matadero, que fue sacrificado y que ni siquiera abrió su boca. Fue, como bien oró el hermano a la hora de la Santa Cena, fue vejado, fue insultado, fue vituperado, recibió toda clase de insultos, recibió toda clase de maldades, y dice la Escritura que él no abrió su boca. Y no la abrió porque no tuviera razones, no la abrió porque no pudiera hacerlo, sino porque no quiso hacerlo, porque no era la voluntad de Dios el que él abriera su boca. Él podía haber perfectamente abierto su boca cuando, y podía haberse defendido, y lo vemos en Gesemaní cuando el apóstol Pedro saca una espada, no sé dónde había sacado esa espada, y le cortó la oreja a uno de los siervos que venía a arrestar a Jesús en Gesemaní, y le dijo, Pedro, no, tranquilo, no, tú piensas que yo si quisiera defenderme no oraría a mi padre y él enviaría doce legiones de ángeles y me defendería, no, el problema no es ese. Y entonces él subió a la cruz, él dio su vida voluntariamente y él pagó por nuestras miserias, él cargó nuestros pecados, él cargó nuestras maldades, él cargó nuestras rebeliones, él cargó todo lo que nosotros nos impedía acercarnos a Dios, él quitó de nosotros el pecado, la podredumbre, la porquería, toda la basura, la cargó sobre sus hombros y la clavó en la cruz del Calvario. Y eso fue un día de victoria y por medio de que él hizo eso nosotros podemos hoy tener paz para con Dios por medio de él. Entonces él dijo que él volvería otra vez y ya no volvería como el siervo sufriente, sino como que volvería como el rey victorioso. Ya entonces no viene para ser crucificado otra vez, ya no viene entonces para ser humillado, sino que él vendrá con vara de justicia, él vendrá y juzgará a las naciones, establecerá su reino, él juzgará con justicia y demostrará a las naciones cómo se gobierna realmente. Entonces ahí dice la Escritura que nosotros reinaremos con él. Aquellos que le han aceptado como su Señor y Salvador, aquellos que son realmente hijos de Dios, gobernarán con él por toda la eternidad. Y esa es la gloriosa promesa que estamos esperando. Un día Cristo aparecerá y no aparecerá como apareció la primera vez. No, dice la Escritura que todo ojo lo verá, vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Nadie se enterará porque será una cuestión así. Estaremos y de pronto ya no estaremos y él aparecerá. Será extraordinario. Por eso dice la palabra que tenemos que estar bien preparados. Entonces estamos esperando esa gloriosa promesa. Amén. Entonces, mis hermanos, no podemos despistarnos para nada. No podemos despistarnos con cosas que pasan a nuestro alrededor, ya sean personales, ya sean familiares, ya sean laborales, ya sean sociales. No podemos despistarnos porque no estamos para despistarnos. Estamos para estar bien alerta. El reloj de este mundo no es el que dictan las Naciones Unidas o lo que puedan decir los profetas, entre comillas, los sociólogos, los filósofos. Nuestro reloj del tiempo de Dios es el pueblo santo de Dios. Ahí tenemos, y ahí tenemos que estar bien centrados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los tiempos proféticos que estamos viviendo? Por eso, mis hermanos, lo que está ocurriendo en nuestro país no es algo que debamos nosotros decir es cuestión de hombre. No es cuestión de hombres, ni es cuestión de voluntades de corazón. Por supuesto que los hombres actúan, por supuesto que los seres humanos actúan, por supuesto que las mujeres, que las naciones, los gobiernos. Pero no olvidemos que por encima de un alto gobierna otro más alto. No hay autoridad puesta sino de parte de Dios. Y tenemos que entender que lo que está ocurriendo, Dios está permitiendo cada una de las cosas que están sucediendo en este mundo. Y aunque usted pueda tener un poquito de duda, Dios está en control de todo. Yo sé que ahora podrá decirme, ¿y por qué Dios permite esto, permite aquello, permite...? Yo no sé por qué Dios permite tantas cosas, ni pretendo saberlo tampoco. Porque no está en mi conocimiento. Porque los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Y no adelanto nada con intentar entender todas las cosas. Lo que a mí me interesa y lo que debe de interesarme y lo que debe de interesar a la iglesia es cumplir el llamamiento que Dios le ha dado que cumpla. Y no estar pendiente de cosas que nos despistan y que nos traen malestar. ¿Amén? ¿Por qué no debemos de ser ignorantes? No tenemos que ser ignorantes, primero, de los tiempos de Dios. Dice, volviendo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, no tenemos que ser ignorantes de los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 94 que mil años delante del Señor, ¿qué son? Como dice el salmista que mil años delante del Señor son como el día de ayer que ya pasó. Queridos, es que Dios mira los tiempos de una perspectiva muy diferente a nosotros. Dios vive en una eternidad siempre. Y no puede tener la misma perspectiva que tenemos tú y yo. Nosotros, lo que Dios puede hacer en un día, el hombre quizás pretenda hacerlo en mil años. Pero también al revés. Quizás lo que nosotros haríamos en un día, a lo mejor Dios lo hace en mil años. ¿Se da cuenta? Por eso es un problema. Ese concepto es diferente. Los tiempos de Dios, Él vive en el tiempo kairos. Mientras que nosotros estamos funcionando en el tiempo kronos. Entonces, nosotros necesitamos un día para hacer cierto trabajo. No importa. ¿Verdad? Pero para hacer un trabajo, Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Pues me voy a tomar mil años. Y por eso es que muchas veces tenemos nosotros dificultad a la hora cuando deseamos que Dios conteste una oración. Señor, contesta una oración porque entendemos que es urgente y que podría contestarla. Pero como Dios se toma su tiempo y su tiempo es distinto, pues Dios puede tomarse tres años para contestarnos una oración que nosotros desearíamos que la contestara en el mismo día. Y eso nos genera un problema, ¿no es cierto? Y el Señor nos confronta. Entonces, no seamos ignorantes de que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y esos tiempos están controlados por Dios. No se preocupe, no se angustie, no nos preocupemos por lo que está pasando. Recuerden lo que hemos hablado de la promesa. Dios está en control, mis hermanos. Dios está en control de tu enfermedad. Dios está en control de lo que tú estás pasando. Dios está en control de la economía. Si somos capaces de estar confiados en Él. ¿Por qué? Porque sus tiempos son distintos. ¿Cuántas mamás nos dicen, Señor, quiero que pase esta situación que está pasando mi hijo o mi hija o el matrimonio o estas circunstancias? ¿Cuántos nos desean eso? ¿Verdad que sí? Pero como Dios tiene su tiempo, pues tenemos que confiar en Él. Así que no ignoremos que el tiempo de Dios es diferente del nuestro. No, tampoco ignoremos en ese tiempo que su amor por la humanidad, el amor de Dios, está llevando, como dice este versículo. Fíjese que dice, el Señor no retarda su promesa. El versículo 9. Según ya algunos la tienen por costumbre, por tardanza. Algunos pensaban, oh, el Señor está tardando. No, no. Lo que pasa es que su amor le lleva a ajustar sus tiempos esperando que el hombre y la mujer se arrepientan. ¿Se da cuenta? Fíjese qué amor tan grande de Dios. Que espera a que los pecadores se arrepientan. Que está esperando a que las personas se arrepientan. Y en ese sentido, nosotros también somos beneficiados con ese pensamiento. Porque mire, si por nuestro tiempo fuere, seguramente algunos de nosotros estaríamos fulminados ya. Estaríamos siendo tostaditos en el infierno. ¿Sabe qué le digo? Por la misericordia, por la paciencia de Dios. Pues, ¿cuántas veces, mis hermanos y hermanas, no nos hemos revelado contra Dios? Por algo que ha ocurrido, algo que nos ha pasado. Nos hemos revelado, hemos levantado el puño contra Dios. Y hemos pensado que era una injusticia. Y si Dios hubiese actuado con nosotros, según nuestras acciones y pensamientos, es muy probable que ya no estaríamos aquí. Pero por su misericordia y por su gracia, Él nos mantiene aquí. ¿Qué osadía tienen los hombres cuando cogen y levantan el puño contra Dios? Y el Señor no tiene ningún problema. El Señor le salía así un poquito de viento y ya los quitaría del medio. Pero les ama tanto, nos ama tanto. No tiene compañeros y compañeras en el trabajo o conocidos que le hablan descaradamente del Señor. ¿Y tú, ese Dios que tienes tú, de qué va ese Dios? ¿No le han hablado así muchas veces? ¿No le han faltado el respeto? ¿A que sí? Y Dios, yo creo que Dios aguanta. Y dice, mira, a ese me lo cargaría ya, pero Dios no. Lo ama tanto que dice, vamos a darle un poquito más de tiempo. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Entonces, mis hermanos, no seamos ignorantes de que Dios tiene un tiempo para toda la... ¿Se acabará ese tiempo? Por supuesto que sí. Porque tiene límite ese tiempo de Dios. Y ese límite solamente lo conoce Él. Cuando Cristo venga, Él le dijo a los discípulos, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuándo será ese tiempo? Allá en capítulo 1 del Libro de los Hechos. Y Jesús le dice, no, no, no os importa cuándo será ese tiempo. Lo que os importa es que será. Lo que os importa es que prediquéis. Es que llevéis el Evangelio. Que estéis actuando. No, no es cuestión de estar ahí diciendo, ¿y cuándo será? Y haciendo teología, si será así, será sabe. Eso no le importa al Señor y tampoco debe de importarnos a nosotros porque no nos beneficia en nada. ¿Amén? Entonces, lo que sí es cierto es que Él vendrá de repente, como dijimos al principio. Mateo capítulo 24. Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos, como el rayo que sale de Él y se va al occidente. Rapidito, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se imagina eso? Entonces, ese tiempo en el cual habla el apóstol Pedro aquí, comenzará ese tiempo de destrucción. Esos cielos nuevos y esa tierra nueva que va a venir, que va a venir, ese tiempo comenzará con la segunda venida de Jesucristo. Cuando Él aparezca en las nubes, venga por su iglesia y ahí comenzará una nueva era, la cual, a partir de ahí, empezará un proceso en el cual Dios lo terminará creando cielos nuevos y tierra nueva. Y los que pasará con los actuales serán quemados. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Y vi cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y cómo serán cielos como los de ahora? No lo sé. La tierra como la de ahora, no lo sé, ni me importa un pepino. Lo que sí sé es que será algo glorioso, que será nuevo, que será bendito. ¿Y cómo serán nuestros cuerpos? No lo sé. Lo que sé es que serán guapos, serán libres de enfermedad, serán libres de conflicto, libres de pensamiento que no tiene que ver con Dios. Eso es lo que sé y eso es lo que me importa. Y lo que sé también es que yo quiero irme allá, yo quiero vivirlo allá, yo quiero estar con Él allá, yo quiero disfrutar con Él allá. ¡Aleluya! Y por eso no puedo ignorar los tiempos de Dios, porque Él está controlando sus tiempos, amén. No tenemos que ser tampoco ignorantes de sus demandas. El verso 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué está diciendo? Que puesto que Dios va a destruir este mundo y va a establecer su justicia, la justicia de Dios y va a eliminar la injusticia del hombre, porque todo hombre es injusto, todos los hombres somos injustos, todos los gobiernos de este mundo son injustos, todos los pueblos de este mundo son injustos, porque justo solamente hay uno. Por eso no puedo alinearme a nadie que es injusto. Yo me alineo con el justo. Ahora, es interesante, entonces, por eso no debemos de apegarnos al sistema de valores de este mundo, a este mundo perdido no podemos apegarnos a los sistemas de este mundo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sus valores no son nuestros valores. Nuestros valores, queridos míos y queridas mías, son los valores de Cristo, son los valores del Evangelio, son los valores del amor y no el conflicto y no la guerra, son los valores de ama a tu prójimo como a ti mismo, son ama a Dios sobre todas las cosas. No son los valores de esta sociedad, no son los valores de estos políticos, no son los valores de este mundo, ni del otro, ni de aquí ni de allá, son los valores eternos, no son los valores pasajeros. ¿Me está entendiendo? Por eso tenemos que atender. Y lo que el Señor nos está diciendo, a ver hermanos, puesto que esto se va a destruir, puesto que esto se va a acabar, puesto que estos cielos se van a acabar, puesto que esta tierra va a pasar, ¿por qué no andáis como tenéis que andar? No valoréis en demasía estas cosas, porque estos valores no son los vuestros, como tampoco los propósitos de este mundo son nuestros propósitos. ¿Cuáles son nuestros propósitos? Predicar la palabra de Jesucristo. El propósito es llevar el Evangelio a todo el mundo. El propósito es ser luz y ser sal en esta tierra. Entonces, ¿el propósito de este mundo cuál es? Amasar, conquistar, tener la razón, abarcar más, ser más poderoso que el otro. ¿Esos son nuestros valores? Entonces, ¿por qué no atendemos a las demandas que Dios nos está haciendo y no a lo que el mundo nos está ofreciendo? No son sus valores los nuestros, no son sus propósitos los nuestros, como tampoco son sus metas las nuestras. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta, ¿cuáles son nuestras metas? Que el mundo conozca a Jesucristo. Nuestra meta es ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, estar en su presencia por toda la eternidad, vivir en el cielo, no ir al infierno, no estar para siempre en la eternidad, en un lugar donde no quisiera estar. Nuestras metas no son las metas de este mundo, mis hermanos. Así que, si Dios nos está demandando algo, y en base a esas demandas no, tenemos que ser ignorantes de lo que Dios está diciendo, porque lo está diciendo, despertad, iglesia, que vuestros valores, vuestros propósitos, vuestras demandas no son las de este mundo. Atended más bien a vivir en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué es santa aparte, en servicio a Dios? ¿Qué es piadosa sin pecado, fuera de la porquería, fuera de la corrupción, a la cual nos quieren llevar y confundir? No tenemos que ser ignorantes tampoco de nuestro compromiso, porque tenemos un compromiso, hermanos. ¿Amén? Versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo se serán desechos, y los elementos, siendo quemados, ¿qué dice? Se fundirán. Cuando uno empieza a ver ciertas cosas, cuando empezamos a ver la explicación que dan los científicos acerca de los cometas que están por ahí pululando, etc., y empiezan a decirte que si la Tierra vino de una explosión, un cometa tal, el cometa tal, y cuando hablan de este tipo de cosas, no vamos a entrar en muchos temas, porque hay mucha información en Internet y demás, en los buenos sitios de Internet, no en los malos. ¿Qué pasa? Podemos entender perfectamente esto. Podemos entender perfectamente que un cometa a cierta velocidad, impactando en un planeta, puede destruirlo totalmente, ¿o no? Dependiendo del tamaño. Muchos dicen que la Tierra sufrió justamente la era de los dinosaurios. Vino por eso, porque vino un trozo de un cometa, chocó con la Tierra, no sé cuántos miles de kilómetros, y la destruyó y ahí, bueno, eso dicen ellos. Pero podemos entender que cuando Dios destruye la Tierra y está hablando de fuego, está hablando de cómo lo destruirá Dios, ¿qué piensa? No sabemos. Pero que los elementos ardiendo se fundirán, claro, imagínense, a una cierta temperatura los metales se funden. ¿Y usted no cree que esta Tierra se va a fundir? ¿Y usted no cree que nosotros nos fundiremos? Los únicos que no se van a fundir de este mundo son los pecadores en el infierno. No se van a fundir, pero van a pasarlo mal. Y yo no quisiera estar ahí. Alguno dirá, estos son cuentos de niños. Muy bien, sigue tú creyendo los cuentos de niños. Prefiero creer en la palabra de Dios y prefiero estar confiado en lo que Dios dice. Ahora, fíjese, en esos tiempos que estamos viviendo y que vendrán, por eso he dicho que no preste atención a los hechos en concreto, no preste atención a las personas en concreto, preste atención a lo que Dios dice en los últimos tiempos. Vaya Mateo capítulo 24, vaya profeta Isaías, profeta Ezequiel, vaya libro de Apocalipsis, vaya primera de Tesalonicense, hay muchos textos que hablan de que esto va a ocurrir. El mismo Señor habló de estos tiempos, que habría crecimiento de maldad, habría crecimiento de ciencia. Pregunto, ¿está creciendo la ciencia? Muchísimo. Y cada vez más. ¿Está habiendo guerras? ¿Rumores de guerra? Claro que sí. ¿Está habiendo conflictos interraciales? Claro que sí. ¿Se está levantando pueblo contra pueblo? Sí. ¿Se está levantando nación contra nación? Sí. ¿Se está levantando el padre con el hijo y el hijo contra el padre? Sí. Entonces, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos o no estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Cuándo despertaremos, mis hermanos? No prestemos atención a lo que nos dice la gente. Entonces, viendo que estamos viviendo estos tiempos de conflicto y de prueba, desgraciadamente, muchos creyentes, pues están, como he dicho antes, muchos creyentes, viviendo y sabiendo lo que estamos viviendo, están más centrados en esas tonterías, en conseguir esto de aquí, esto de allá, a ver si hacemos esto, hacemos lo otro, y están centrados en sus temas personales, familiares, sociales, políticos, etcétera, etcétera, más activos en eso que estar activos en el Señor, como he dicho antes. Más activos en estar tonteando en las redes sociales cuando no de una cosa, cuando no de otra, porque no solamente es estar tonteando de unas cosas, que a veces algunos tontean de aquellas que no, ni siquiera deberían de mirar, como son los adulterios, la pornografía y tantas y tantas cosas. Pero, el creyente se centra más en estas cosas. Entonces, hermanos, tenemos un compromiso y no debemos ser ignorantes del compromiso que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Dice la palabra aquí que serán tiempos que de alguna forma como que están siendo alargados por la inacción del hombre y por la falta de acción de la iglesia. Me explico, mis hermanos. Nosotros, como creyentes, déjenme que le diga, y quizás alguno piense, esto no lo veo muy claro, pero la iglesia puede acortar el tiempo de la segunda venida de Cristo. Porque dice que, y será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Quiénes han de predicar el evangelio? La iglesia. Por lo tanto, de alguna manera Dios nos está diciendo es necesario que sea predicado el evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Que, obviamente, nosotros tenemos, estamos, debemos de estar comprometidos con la predicación del evangelio y con la obra misionera. Por eso, es algo tremendo lo que estaba compartiendo el hermano Alejo acerca de eso. Somos una iglesia, hermanos, que nacimos del ministerio de un misionero y siempre hemos orado al Señor de que sigamos siendo, que paramos misioneros, que de nuestros lomos salgan ministerios misioneros y tenemos misioneros. Hay muchos ministerios que han salido de nuestra congregación y están predicando la palabra y de ellos han parido otros ministerios. Así que, mis hermanos, cuando decimos, vamos a levantar la ofrenda misionera, vamos a comprometernos en evangelizar, en preparar ministerios, es para saltar de gozo, hermanos, es para decir, claro, vamos con las misiones, claro, vamos con el evangelismo, claro, vamos con los ministerios, vamos a orar y a decirle al Señor, Señor, envía obreros a tu mies porque la mies es mucha. No debemos de ignorar nuestro compromiso y nosotros como iglesia no debemos de ignorar el compromiso que tenemos, un compromiso de estar comprometido con la obra evangelizadora y con la obra misionera, gloria a Dios. Nuestra responsabilidad es con la obra de Cristo, sin estar centrado en los conflictos, no nos importan los conflictos. En Burkina, ¿por qué decía el hermano lo del conductor? Claro que sí, porque en la zona norte donde estamos, donde establecimos una iglesia, donde es ese pastor Aruna que es de la etnia, la etnia que era una etnia que asesina, que no quiere saber nada y sin embargo es el primer pastor de esa etnia. Entonces, ¿qué pasa? En esa zona norte cuando empezaron a entrar los yihadistas, cuando empezó a entrar ahí toda esta gente que empezó a matar y mataron familias y mataron de todo, tuvimos que salir de allí, pero la obra está allí, el pastor y la familia, la iglesia está allí y está el centro misionero que pudimos comprar con ofrendas y se hizo la casa pastoral, se hizo la escuela de alfabetización, se hizo la ayuda económica, tantas cosas y ahí está. Hermanos, no es en vano, así que no ignoremos eso. Deseamos, hermanos, no debemos de ignorar nuestro compromiso y tenemos un compromiso, ¿cuál? También, aparte de eso, desear que Cristo venga ya. ¿Amén? El apóstol Juan termina la carta del Apocalipsis y el Señor le dice, he aquí, yo vengo, vengo pronto y entonces él termina diciendo, sí, ven, Señor Jesús, maranata, era la palabra de la iglesia en el tiempo, en los tiempos de la primera iglesia, se saludaba y decía, maranata, Jesús venga, Jesús viene, ven Señor Jesús, sí ven, debe de haber un aleno ardiente de que Cristo venga ya. Porque necesitamos que venga. Así que, no seamos ignorantes en ese compromiso, mis hermanos. ¿Amén? Y la última cosa ya, es que no seamos ignorantes también de nuestra identidad. Dice el verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora el qué, el qué, la justicia. Ay, Dios mío, estar en un sitio que reine la justicia. ¿Qué será? ¿Se imagina eso? Gloria a Dios. La Biblia dice que Jesucristo, que en él ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. ¿Amén? No hay griego ni judío. Escuche, hermano, no hay hombre ni mujer, no hay catalán ni español. No hay ni ecuatoriano ni colombiano. No hay ni colombiano ni panameño. Porque ellos dicen que Panamá es de Colombia. Fíjese cuántas nacionalidades hay aquí, cuánta cultura diferente hay aquí, cuántas mujeres hay aquí, cuántos matrimonios hay aquí, cuánta gente de distintos lugares, distintos caracteres. somos un solo pueblo y tenemos que preocuparnos por nuestro pueblo, orar por lo nuestro, bendecir y ese es el compromiso que tenemos. Jesús dijo que ya no existe. Él derribó las barreras que había entre nosotros, derribó las barreras nacionales, las barreras sociales, las barreras políticas, las barreras personales. Lo derribó eso. Lo derribó, hermanos. Entonces, no seamos ignorantes, mis hermanos, de que tenemos una identidad. Fíjese el padre de la fe, Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando leemos el libro de Hebreos? Él dice que vivió aquí como qué, como extranjero. Dios le había prometido, le dio la promesa de todas aquellas promesas que tenían que ver con la tierra. Pero él se fue con esa promesa en perspectiva, como tantos otros. Pero él dice que vivió como extranjero, se comportó como extranjero. ¿Sabe por qué? Porque él esperaba algo mejor. Él esperaba una nación mejor. Él esperaba una ciudad mejor. Él esperaba una familia mejor. ¿Por qué? Porque su identidad no era de este mundo. Su identidad era del reino de los cielos. Así que, mis hermanos, no seamos ignorantes de los tiempos. No seamos ignorantes tampoco de nuestras obligaciones. No seamos ignorantes sino estemos centrados en lo que Dios dice de nosotros, en lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, dónde tenemos que centrarnos, dónde tenemos que estar sembrando nuestros esfuerzos y no en cosas banales. ¿Por qué? Porque Cristo viene y viene pronto. Amén. Y tenemos que estar preparados. Pedro está hablando claramente y otros textos y en este trimestre vamos a estar hablando obviamente acerca de esta bendita y gloriosa promesa. Jesucristo viene pronto y viene a buscar los suyos y la pregunta que yo podría hacer en esta mañana cuando el Señor nos llame a su reino cuando vayamos a entrar en el cielo nuestro carné de identidad ¿qué dirá nuestro carné de identidad? Dirá y pondrá ahí pondrá nacionalidad terrenal o nacionalidad celestial ¿qué pondrá en el suyo? Porque yo sé lo que pondrá en el mío Damián Náster este papá este es mi hijo entra y también pondrá tu nombre mis hermanos Dios nos ayude a tener claro dónde estamos a tener claro qué es lo que tenemos que hacer dónde centrar nuestros esfuerzos amén amemos a esta gente amemos nuestra tierra estemos orando por nuestra gente amén bendito sea su nombre ¿qué les parece si oramos y hacemos esta oración? póngase de pie y oremos en el nombre de Jesús Padre te damos gracias en esta mañana Señor pedimos perdón yo quiero pedirte perdón por mi país Señor tú sabes que mi país hizo mucho daño a otros países y tú sabes Señor que España Dios también bendijo a otros países pero también otros países han hecho daño otras nacionalidades han enfrascado en guerras y demás yo te pido perdón Señor por la iglesia también porque nos hemos enfrascado en cosas que no convienen y que nos hacían daño te pedimos perdón en esta mañana Dios porque si hemos hecho lo que no te agradaba queremos a partir de hoy hacer lo que te agrada Dios no queremos levantar banderas Señor que levantan muros sino todo lo contrario levantar banderas que derriban muros por favor Señor danos sabiduría para saber comportarnos como hijos del reino como ciudadanos del reino de los cielos Señor y que nuestro propósito sea amar Señor procurar la paz Señor ser como tú dijiste que fuésemos pacificadores y nunca Señor instrumentos de odio Señor y de rechazo entre esta humanidad Padre gracias por haber hecho de nosotros gente que no quiere ser ignorantes sino que quieren ser conocedores de tu palabra Dios mío no queremos ser como Israel tú Señor dijiste mi pueblo se perdió se pierde por falta de conocimiento no permitas Dios que nos falte el conocimiento a fin de que no nos perdamos en cosas que nos van a llevar al lugar que no queremos estar te agradecemos tu palabra te agradecemos tu amor y tu misericordia yo te pido por este pueblo Padre Santo te pido Dios que tú bendigas fortalezca Señor Dios que tú levantes Dios su rostro Señor Dios que tengas de nosotros misericordia Dios que tu paz Señor sea guardada en nuestro corazón gracias Dios bendigo tu pueblo en esta mañana y bendigo tu santo nombre que es sobre todo nombre amén amén y amén amén amén